¿Qué pasa con Santa Cruz de Bezana? Y aquí estamos. Aquí estamos cuatro años después, ha merecido la pena este tiempo. Estamos en unas instalaciones que son pioneras en Cantabria. Todos los que hemos podido ver, estamos viendo un punto limpio, creo que es el número 36, que tiene mare en todo Cantabria, pero este tiene una singularidad muy especial, que tiene un punto de compostaje de bioresiduos. El primero, el pionero en todo Cantabria y podíamos decir que prácticamente en todo el Estado. Esto es una novedad y esto es una riqueza para esta economía circular que tanto propugnamos y que tanto estamos peleando desde el ámbito municipal como desde el ámbito regional y autonómico. Efectivamente es un día feliz. Hace, en estos días, 24 años, como decía el alcalde que en Astillero, presidente, se puso el primer punto limpio de Cantabria. Y lo recuerdo bien, pues entonces era concejal de medio ambiente de Suances, donde se puso el segundo ese mismo año. Pues 24 años después, 36 puntos limpios después y dos puntos móviles, que son vehículos que cubren aquellas zonas donde no tienen, que en la región de Cantabria no tienen un punto limpio fijo cerca. Todo eso ha hecho que en estos momentos, y además 963.000 euros, que no son nada, son muchísimo presupuesto para lo que maneja esta consejería, pero bien merecido tenía por la importancia que tiene para el entorno. Efectivamente, un compromiso que se ha adquirido hace tiempo y que hemos venido a cumplir después del paso, los trámites, trámite administrativo, la cesión de terrenos por parte del ayuntamiento y ya digo, esa importante inversión por parte de la consejería a través de la empresa pública Amare. De vez en cuando nos autoflagelamos todos los ciudadanos y somos una tierra en la que muchas veces nos miramos al espejo y decimos que mal lo hacemos. Bueno, pues de vez en cuando tenemos que sacar pecho en algunas cosas. Cantabria está en las ratios de reciclaje y reutilización muy por encima de la media nacional. Ahí me denó de orgullo ver el otro día una nota de un organismo de la Unión Europea que es el que evalúa la calidad de vida de los territorios y regiones de Europa. Donde seleccionaban creo que unas 80 regiones de toda la Unión Europea por su calidad de vida. Calidad de vida es una cosa muy amplia que tiene que incluir no solamente la renta, incluye la sanidad, la educación, el paisaje. Porque esto que estamos hoy inaugurando aquí, calidad de vida es una cosa que yo creo que lo engloba todo y creo que para mí es un termómetro de los más importantes. Porque puede haber un lugar donde la renta sea muy alta, pero sin embargo sea fruto de que unos pocos ganan mucho y otros muchos casi no ganan nada y la media pues te puede dar una buena renta. Es un dato muy engañoso la renta, pero la calidad de vida sí porque me parece que se incluyen unos 17 parámetros y solamente aparecían en el ranking de Europa tres comunidades autónomas de España en el top de la calidad de vida. Y naturalmente una de las tres, no voy a mencionar las otras para que no se nos vaya la gente por ahí, aparecía Cantabria. ¡Gracias!